Mi sexta melodía Porque no soy feliz Y espero que algún día Mi queja lleve a ti Digo en mi fantasía Que se olvidó de mí La que yo más quería Que era mi frenesí La que yo más quería Que era mi frenesí Mi canción te dirá Lo mucho que sufrí Lo que lloré por ti Y no olvides mamá Algún día llegará Mi canción hasta ti Y ella te recordará Lo ingrata que tú Fuiste para mí Y ella te recordará Lo ingrata que tú Fuiste para mí Mi canción te dirá Lo mucho que sufrí Lo que lloré por ti Lo que lloré por ti Lo que lloré por ti Y no olvides mamá Algún día llegará Mi canción hasta ti Y ella te recordará Lo ingrata que tú Fuiste para mí Y ella te recordará Lo ingrata que tú Fuiste para mí La que lloré por ti